Hola, mi nombre es Rubén Lira, soy propietario de Ahumados Río Rubéns. Somos una tienda de especialidad, nos dedicamos fundamentalmente al ahumado, de productos carnes y pescados. En carnes silvestres trabajamos bastante con guanaco, haciendo longanizas, embutidos, hamburguesas y pastrami de guanaco. Lo que es pescado, fundamentalmente trabajamos el salmón, hacemos gramlax de salmón, salmón ahumado en frío, ahumado en caliente y conservas, que son todos productos muy distintos. Estamos ubicados en Puerto Natales y nuestro mercado objetivo es la hotelería, restauración y tiendas de especialidad. Funcionamos desde el año 2014, estamos dedicados 100% a proveer al mercado regional de nuestros productos. Y quiero dejarnos a todos ustedes invitados a que prueben nuestros productos y se atrevan a probar estas exquisiteces que generamos en Patagonia. ¡Gracias!